Bueno, pues ya ha salido presentado por fin el nuevo Google Pixel 8a, un dispositivo que según vemos en las especificaciones, Carlos, como que se ha ido actualizando a las cosas que le hacían falta, pero que, según hemos hablado, pues tiene algunos problemas importantes, uno de ellos es el precio y uno de ellos son los rivales que hay por ese precio. Sí, sigue siendo un Pixel para lo bueno y para lo malo. Yo creo que sin entrar en valoraciones personales, lo que más falta le hacía mejorar a este Pixel generacional era los 120 Hz, ya los tiene, es una de las cosas que más le podríamos reprochar, pero sigue siendo un dispositivo algo por encima del precio que nos gustaría y sobre todo, pues eso, no tiene mucha batería, no tiene mucha carga rápida, no tiene esas novedades tecnológicas que otros fabricantes que te dan por menos dinero, pero tiene pinta de seguir siendo una súper compra, sobre todo si lo pillas con promoción, que ya hablaremos de eso, que yo no tenía constancia y que cambia mucho el panorama de este teléfono. De hecho, vamos a hacerlo si quieres. Lo que vamos a hacer es comparar directamente las cosas que te da un Pixel 8a y junto con, bueno, tener en cuenta la oferta del precio de lanzamiento que tiene, que ahora la contamos, y ver otras opciones como, por ejemplo, un Pixel 8. Entonces, lo primero que tenéis que tener claro en esto de la oferta, es que yo no sé exactamente hasta cuándo dura esto, tío, pero básicamente tú entras en la Google Store, me parece que lo puedes hacer desde Amazon también, reservas el Pixel 8a y te dejan añadir un teléfono viejo, y ese teléfono viejo va a partir siempre de 150 euros. Sí o sí, da igual lo que sea, da igual que esté roto, mientras se encienda, parte de 150 euros. Entonces ya te queda el Pixel 8a por 399. Que ya es un preciaco. Que ya es un preciaco. Ahora, si a poco que te valoren tu teléfono, ya se te va bajando, a lo mejor se te quedan 300. No me acuerdo, antes de haber hecho los supuestos fuera de cámara, habíamos puesto un iPhone XS, que tiene más años que el demonio. Sí, hemos puesto que encendía. Y nos daban 242 pavos. 240 pavos, tío. Flipa, ¿eh? Por un móvil que tiene no sé cuántos años. Pues del año 2017 o 18. Pues imagínate. Es una barbaridad, de verdad, ¿eh? O sea, no tenemos ni idea de cuánto va a durar esto. De verdad, no sé si lo pone ahí hasta cuánto va a durar. Pero jugada maestra, te lo digo, ¿eh? Porque 549 sinceramente me parece un teléfono, no te voy a decir caro, pero sí que te lo puedes pensar comparándolo con el Pixel 8, que ahora comentaremos que Miguel lo tiene muy claro y yo también, que el Pixel 8 seguramente es la compra. Pero con este descuento, oh mamá, ¿eh? Se convierte en un teléfono muy difícil decirle que ¿no? Salvo que quieras cosas muy concretas, ¿eh? Es cierto. No siempre. Que quieras, que siga queriendo 67 vatios de carga rápida y una batería monstruosa, lo siento, no es tu teléfono. Pero que quiera un teléfono pequeñito, buena cámara, actualizaciones, sigue siendo referencia absoluta. No, tal cual. Es que ponte que tienes un Xiaomi Redmi Note 11 o lo que sea de estos que está un poco castañeto ya, que está algún golpe, que no sé qué, que tal, que tampoco es un teléfono hiper de gama alta como un iPhone XS. Se le ha jodido a mi madre el móvil, me lo ha dicho mi hermana. Pues mira, joder, lo entregas, tío, y te dan 200 pavos, te llevas este Pixel 8 a por 350 euros. A ese precio para adelante siempre. Y es imbatible, pero a unos niveles estratosféricos. Ahora bien, cuando se acabe esta promoción, 549 euros, yo lo que quiero ahora es compararlo con el Pixel 8, porque el Pixel 8, el normal, está en media maria, en tiendas normales, sin cupones, sin historias, sin hacer nada. Así es, te lo entiendas. A un clic a 599 euros, que son 50 euros más que este Pixel 8a. Y si queréis, vamos, punto por punto, porque me parece interesante que la gente sepa en qué es mejor el Pixel 8 frente al Pixel 8a. Una de las cosas es la pantalla. Es cierto que este Pixel 8a ha aumentado los brillos y tal, pero en el Pixel 8 tienes más brillo, tienes menos márgenes de pantalla, que es algo que está bastante guay. Luego, en cámara, tienes mejor sensor principal y mejor gran angular. Gran angular, claramente. Y eso también redundará en mejor vídeo. Exacto. Claro, tienes mejor vídeo, tienes el mismo procesador, tienes los mismos siete años de actualizaciones. No, no hay rival. Tienes la IA. Es que merece mucho la pena comprarte un Pixel 8 antes que este 8a, si es que no lo vas a comprar con la promoción. Este es el tema. No, ya está. Al final, 549 tiene que pelearse con un segmento de teléfonos casi de gama alta. Ya sabéis, los teléfonos alrededor de 600 euros, que ya sí que empiezan a darte tecnologías muy pero que muy tochas. Un Pixel siempre ahonda en esos puntos claves que tiene y son prácticamente inamovibles año tras año y sin importar el teléfono que te compres. O sea, no importa que sea un Pro, un normal o un A. El ADN es el mismo. Quieres un teléfono que apueste por sistema operativo y por fotografía. Y luego ya con el presupuesto que tengas decidirás si comparte un Pro, decidirás si comparte un 8 o decidirás comparte un A, porque siguen teniendo las mismas virtudes y efectos. Me parece un teléfono fantástico, lo vamos a analizar, lo vamos a comparar con un montón de dispositivos, pero el resumen que tenemos que haceros, y esto no está brandeado por Google, ya me gustaría a mí, es que la promoción esta de Google no puede durar mucho. No creo que, igual es el periodo de reserva quizá o algo así. Antes de que salga, tío, porque es raro que esto lo mantengan. Sobre todo porque se quedan sin margen, se están comiendo 150 pavos de beneficio que a la compañía pueden vender unas cuantas unidades. Igual hacen esto hasta que se acaben unidades, que igual hay X unidades en venta, que podría ser, me extrañaría muchísimo de verdad que esta promoción perdurará más en el tiempo porque está muy bien. Yo lo que quiero destacar para terminar del Pixel 8a es que teniendo en cuenta o bien la promoción o bien que en el futuro vaya a bajar de precio, porque seguramente vaya a ir bajando de precio a lo largo del año, que se suele pasar con todos los A, es el primer teléfono de gama media con 7 años de actualizaciones de sistema operativo. Y esto parece que se está pasando un poco por alto, pero yo quiero aquí romper una lanza a favor de Google porque esto no es fácil de garantizar ni muchísimo menos. Y en un teléfono en el que no vas a desembolsar lo que gastas en un teléfono de gama premium, me parece que tiene todavía más mérito porque precisamente aquí, en esta gama de precios, es donde todos los fabricantes suelen flaquear. Ya es donde nadie te da 4 más 5, ¿sabes? Te dan 2 más 3, 3 más 4, en el mejor de los casos, pero nadie te da nada. Que te den 7 años, quiere decir que aunque tú te lo compres el año que viene, por la mitad de lo que vale ahora, te quedan 6 años de actualizaciones, ¿sabes? Me parece como muy relevante y además que tiene un hardware, joder, que es el mismo hardware de un Pixel 8 Pro. Es que no tiene un hardware de, no, es que te han metido un Dimensity, un pochete, no, no. Es que tienes un procesador de gama alta. Yo aquí te diría, fíjate, yo creo que en esta gama, justo al hilo de lo que estás diciendo, creo que este 8A te lo compras por sistema operativo y no por cámara. Hay que verlo, no lo hemos probado. O sea, creo que hay más gap respecto a su competencia por lo que te ofrece a nivel de sistema operativo que en fotografía. Ya, ya, ya. Porque en fotografía seguramente será la mejor, no tengo ni idea, no lo hemos comparado todavía. No lo hemos conocido, no sabemos, no tenemos ni idea, pero estamos viendo muchos teléfonos de gama media que cuestan lo que es esto, que donde más problemas tienen es en el sistema operativo. Precisamente. En bloatware, ya no en actualizaciones, como tú decías, que por supuesto, sino en que vienen muy cargados, que van pesados, que vienen mucho juego, que te viene instalado una tienda, que te viene instalado un servicio de streaming. Aquí no. Entonces, en la gama media creo que esto es súper diferencial, porque en fotografía, oye, por 600 pavos estamos viendo teléfonos con teleobjetivos, teléfonos que graban muy bien, teléfonos que graban a 4K60, teléfonos que ya vienen con sensores muy dignos, que seguramente pierdan con el píxel, pero no estarán muy lejos. Pero donde sí que están lejos es justo lo que tú decías. En esa experiencia de usuario, donde en la gama alta está más normalizado, pero en la gama media, como tú bien dices, es difícil que te lleves una muy buena impresión y píxel lo hace. Tal cual. De hecho, estaba pensando, según hablabas, que en eso, en este combo de píxel 8A más la promo esa de descuento, es un Nexus, tío. Es un Nexus. ¿Verdad? Era un Nexus 5. Literal. Aparte, el Nexus 5 en su momento, te lo digo de memoria total, pero creo que costaba 350 euros. ¿A que sí, tío? Es revivir un Nexus, tío. Me ha recordado, me estabas hablando de tal, no sé qué. Y ya tiene 120 tercios. Claro. Que ya no era como lo gordo, gordo. Y una pantalla de calidad, que le han subido el brillo a 2000 nits, me parece, ¿no? O sea, que bueno, que ya es un tema, que tienes un hardware muy, 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 muy competente. Es un teléfono para todo el mundo, de verdad. Sí, literal. Otra vez, echaremos de menos muchas cosas, pero es un teléfono de esos que con tranquilidad puedes decirle a cualquier persona, que quiero un teléfono, me quiero gastar mucho. Tú, cómpratelo y ya está. Vente el que tienes, mételo en la promoción, entrégalo tú y que te den este teléfono. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!